Esto es un poco de todo, esta obra de arte se llama el anticubo, el es Kramer Ammons y este es un tutorial extremadamente detallado de como crear un arco desde cero utilizando materiales baratos y fáciles de conseguir, gracias por los 20 bits, Alex besos en el siempre sucio, gracias Ok ¿Cómo que está mamón este pedo? ¿Qué significa eso? Y la puchi, la pichula loca, gracias por los 20 bits, dice, 40 bits perdón, un saludo, ¿cómo te vas a la mierda? Ahora va a ser algo sumamente irresponsable, ahí va Este es el acorde más grande del mundo y está compuesto de 24 notas A la mierda Prestar un cuarto compact, y le recovers al Alex instances 40 bits, podrías mandar un saludo a tu comunidad Alex C major 7, E major 7, F fret major 7, F fret major 7, A flat major 7 B Even if you have six hands to play this, it's easier to hear it as a spectrum by arpegiating como esta o como esta New Yorkshire Workshop está creando una sorprendente mesa inspirada en una placa de circuitos ¿Eh? ¿Qué es una placa de circuitos? ¿Qué es una placa de circuitos? ¡Ah, eso es una placa de circuitos! ¡Está chida! ¡Está chida! ¡Ehhh! ¡Está chida! Pero no me gustan mucho los colores Así suenan diferentes edificios famosos Y los dibujas en un programa de música Hola, verga Titanic Y Fire Tower Empire State ¿Qué verga es eso de ahí? Ah, la...